Para los padrinos de regalo sorpresa para la hermosa quinceañera A ver fuerte esos aplausos Mira nada más que bonito regalo Felicidades Que Dios te siga bendiciendo Que tal, que tal, buenas tardes Nos encontramos aquí en Paso de Corujo En los quince años de la joven Jocelyn Al parecer es una sorpresa Y ya va a llegar la muchacha A ver vamos a recibirla Es sorpresa Sorpresa para la muchacha pero creo que ya viene Vamos a esperar a Jocelyn Vamos a esperar a Jocelyn Saluditos a todos los que están por ahí ya conectados A ver si nos besos ahorita con la banda Jocelyn Vicente Carrera Saluditos Vamos a esperar a Jocelyn Vamos a esperar a Jocelyn Vamos a esperar a Jocelyn 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 A Jocelyn 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 Quisiera ser un solcito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Venirte a saludar con la lucida del cielo Dejas mi destino en este viejo llorar Hoy por ser de tus quince te venimos a cantar André, pues fuerte sus aplausos nuevamente para la hermosa quinceañera Que se mire que estamos contentos y alegres, claro que sí Deseándole lo mejor del mundo ya que está por ahí cumpliendo sus quince hermosas primaveras André, pues fuerte lo mejor de lo mejor, claro que sí Por ahí le deseamos también los muchachos por acá de la banda Tres Ríos directamente de Cinecidio Continuamos con la música, el tema se llama En Tu Día Especialmente para la hermosa quinceañera, ahí dice Seamos como los dos señores, este día de placer tan dichoso Que empezando te encuentres gustosa y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo a que daño, la infancia que al fin ya pasó De la relación creía de tu santo, tus amigos, parientes y yo Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoró Por los ángeles cantarán en color, por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de canto Pásame la influencia de tus ángeles, Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoró Vive y vive feliz en el mundo sin que nadie te acorde tu mente Que muevas un oído en la frente, con las conchas y perlas del mar Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de canto Pásame la influencia de tus ángeles, Dios bendiga este día de placer A la vez fuerte el aplauso nuevamente para la hermosa que se llega, claro que sí Eso, que se mire que estamos alegres y contentos compartiendo con ella Marlene Serrano dice que es su madrina de bautizo Dice que muchas felicidades y que te ves hermosa Y realmente tiene razón, te ves muy hermosa Muchas felicidades Creo que fue una sorpresa para ti, no sabías nada Mira que bonito, de parte de tus papás, no? Muy bonito, espero que te diviertas mucho Disfrútalo Porque nada más lo vas a celebrar hoy Disfrútalo al máximo Pues sí amigos, aquí nos encontramos en Paso de Coruto Ándale fuerte, nosotros vamos a continuar por acá con la música Vamos a seguir Por ahí están llegando los saludos a través por ahí de las páginas que están transmitiendo Ándale fuerte, saludos a toda la gente que está presente A toda la gente que nos acompaña por ahí a través de las redes sociales También un saludo cordial, ya nos encontramos por acá Sus amigos de la banda Tres Ríos Y vamos a arrancar por ahí con la música, invitando a toda la gente Llegando y zapateando compadre Claro que sí, así que nos gusta Que estén alegres y contentos en esta bonita fiesta Allá para Jocelyn Claro que sí, mil felicidades nuevamente Para sus papás, para sus padrinos Para sus hermanos, sus tíos, sus abuelitos Todas las personas que hicieron posible este bonito evento Así que nos vamos por ahí con tema Rimo de zapateado muchachos Al estilo de la manera de la banda Tres Ríos Y se van a zapatearle bonito Oiga y dice ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la banda queremos saber de dónde nos acompañan para nosotros mandarle por ahí los saluditos a la raza de San Lucas raza de Purichucho que nos acompaña también por ahí en esta bonita tarde sigasela pasando bonito compadre por ahí recuerden que están transmitiendo completamente en vivo a través de las diferentes redes sociales ¿Cómo se llama la página? Chiro A Informando a través de la página Chiro A Informando claro que sí, saludos allá para todo el personal, claro que sí, saludazos a toda la gente que nos acompaña hasta la Unión Americana a la gente que nos acompaña en los diferentes lugares de la República Mexicana saludazos en esta bonita y calurosa tarde ya se está yendo por ahí el solecito estaba algo calientito pero ya se está refrescando se está poniendo todo listo para bailar, para disfrutar, claro que sí por ahí en esta bonita tarde queremos que saquen a bailar a la quinceañera queremos que se divierta que se la pase bonito, claro que sí, los mejores deseos allá para toda la gente bonita queremos que se la pasen a todo dar así que vamos a avanzar mientras tanto por ahí con la música vamos a entregar los temas rancheritos al estilo de la manera de los amigos de la banda Tres Ríos Cruzando cerros y arroyos he venido para verte palabra de honor que sí traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿qué más puedo hacer por ti? si las estrellas del cielo pudieran hablar perdería lo mucho que te aburrido si tú me dieras un beso serías bien correspondida por mis caricias de amor eres 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 perfumada rosa y ha nacido para mí acerca tu pecho al mío y abraza me que hace frío y así seré más feliz orilla ya le despido mañana al abismo ahora nos volvemos a ver eres flor eres hermosa eres perfumada rosa la dueña de mi querer eres 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 perfumada rosa que ha nacido para mí acerca tu pecho al mío y abraza me que hace frío y así seré más feliz a andale pues con mucho gusto entregando por ahí las temitas entregando por ahí las ganobías para tal la gente para tal la gente bonita que está presente compadre por ahí disfrutando de esta bonita fiesta y a la vez por ahí nos vienen los saluditos la luz de tus ojos se está solicitando a través de la página de Chivo ahí formando andale pues ¿quién lo está solicitando para mandarle por ahí los saluditos? reportes reportes por ahí el niño es un hombre para nosotros nos vamos a salir con la gente que nos acompaña y para otro lado de este grano se llama la bonita Luis lo está por eso saludazos y vamos a preparar la vida nos solicitamos se llama la bonita en los ojos y en los cargos para la vida para la vida para todos los familiares amigos para los papás para todos para todas las bonitas para todos los papás que están diciendo para ir a visitar antes de pues mamá le decimos entregar a todos los papás también permita a la mayor compadre así que dejamos se llama la luz de los ojos muchachos de los ojos de los ojos Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo Y el amor que me diste una vez, ya que no hayo en mí Adentro de mi alma Y el amor que me diste una vez, ya que no hayo en mí Adentro de mi alma Y el amor que me diste una vez, ya que no hayo en mí Adentro de mi alma Un abrazo de mi alma Y el amor que me diste una vez, ya que no hayo en mí Hoy te voy a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te voy a buscar porque tu me la antojó De volverme a mirar de cerquita en la luz de tus ojos André, pues, por ahí queda tema solicitado, tema complacido Se llama la luz de tus ojos, por ahí tema solicitado con mucho gusto Dedicado allá para la hermosa quinceañera André, pues, a toda la gente que se sigue, que se sigue por ahí reportando Gente que sigue llegando André, pues, claro que sí, esperábamos para ahí se pongan cómodos Y vamos a disfrutar de esta bonita fiesta Nosotros también estamos por acá arrancando, arrancando por acá la música Prendiendo el ambiente, claro que sí, deseándole lo mejor del mundo A la hermosa quinceañera Con mucho gusto entregando la música, entregando las melodías Y pues, sígasela pasando bonito por ahí Nosotros estamos para servirle alguna canción Que quieran escuchar, que quieran por ahí dedicarle a la quinceañera Háganos por ahí el favor Y nosotros con mucho gusto Complacemos a eso, vinimos a servirles en esta bonita tarde André, pues, por ahí a los... A los compitas por ahí de la casa Por ahí dicen los muchachos Y no, nos regalamos un vasito de agua, compadre Por ahí, son tan amables O que sea cerveza No, 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 ya sé Por acá los muchachos no son dedicados ¿Verdad que sí? ¡Verdad que sí! Hay que cuidar el agua Hay que tomar cerveza, compadre ¿Verdad que sí? Órale, pues Vamos a continuar Vamos a avanzar por ahí con la música Muchachos, por ahí con las melodías Recuerden ya que estén listos por ahí las muchachas Vamos a entregar de una vez algo movidito Algo sabroso para que baile Para que saquen a bailar la quinceñera Ándale, pues Así que avanzamos con la música por ahí invitando Pues a toda la gente Que nos acompaña por ahí Desde el otro lado Desde el otro lado de la pantalla del celular Por ahí Que se siga reportando Mientras las invitaciones de la quinceañera Queremos saber De dónde nos acompañan De todo el mundo mundial Por ahí un saludazo cordial Así que nosotros todos Nosotros todos Debemos ver El movimiento y que sigan El movimiento y que sigan Que se sigan Pruzca y que no No Eso va El baile, el baile El baile, la baile Las ganan a coger a bailadoras de Alcoropo ¡Suscríbete al canal! 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 André, pues ya está lista la tuba Ya está la tubona por ahí lista Para echar el helicóptero Ojalá decir por ahí el copaismar en la tuba Todo listo para seguir para adelante Ustedes mandan por ahí Están listas ya Vamos a tener un ritmo Zapatito, compadre André, pues para que se siga prendiendo Ahí van a estar las damitas Y ya se encuentran por ahí dice los Salucita de la Borina Ahí van a estar la familia bonita El paso de Corupo Para toda la gente bonita Los Brasiles A toda la recita que nos acompaña Para ir en diferentes lugares La recita de Cilicicua La recita de San Pedro De San Pedrito Saludos a todos Saludos a esta lucha Siga el rapazón Nosotros nos arrancamos Arritmo de Zapatito Compa de Solca de Bici Ahora vamos a ir a la noche El rapazón de Benito Cocha Viva Dios que lo primero Dijo la oficialidad Viva Dios que lo primero Dijo la oficialidad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Que bonita plaza de armas Apuesto mi general Que bonita plaza de armas Apuesto mi general En cada esquina un soldado Y en medio de la guila real En cada esquina un soldado Y en medio de la guila real Que bonita plaza de armas Y en medio de la guila real Música Cuando la luna salió Se oyeron los cañonazos Cuando el llame se ha visto Se oyeron los cañonazos Y hasta la tierra tembló Todos dicen viva, viva Unos que vivirá Todos dicen viva, viva Y otros que vivirá Unos que viva el infierno Y otros que la libertad Unos que viva el gobierno Y otros que la libertad Unos que viva el gobierno Remale palpadón, remale chiquita, remá Remale palpadón, soy soldado Que vence quien le sirva la nación Por eso cantando digo Y para la federación Santa Ana dijo en el puerto Cuando ya sigo a bajar Santa Ana dijo en el puerto Cuando ya sigo a bajar Han dicho lo que no es cierto Ahora acabarán de hablar Aires de juego El gallo muerto Acá de lo de perdón Aires de juego Ahora le ves que a veces Para ahí queda Ritmo de zapateadito Con mucho gusto El gusto federal Bonito San Juan Que estamos Y aparte de la gente Para todos los invitados Que están presentes Pues en esta bonita fiesta De 15 años de la señorita Josephine, claro que siempre, muy felicidades para ella, para sus papás, para sus abuelitos sus tíos, sus hermanos claro que sí, para toda la familia que está de fiesta en este medio lugar del Paso de Coruco, compadre, claro que siempre, muchos saludos muchos saludazos, con mucho gusto claro que sí, entregando, invitando a las jueces a que se reporten por ahí todos los invitados están por ahí transmitiendo completamente en vivo a través de la página de Chiro, informando así que pueden mandar por ahí las licitaciones a través de la página o pueden decírsela para cada banda que nosotros con mucho gusto, compraseamos ponernos los temas, los temas bonitos en esta tarde, deseando lo mejor del mundo queremos dejarlos bien bailaditos, bien contentos así que mientras nos llegan los reportes musicales vamos a seguir entregando la música que traemos al repertorio entregando las melodías los temas bonitos, los clásicos de la tierra caliente y los telitas que por ahí acabamos de incorporar por ahí al repertorio así que se lo entregamos con mucho gusto estamos para servirle nuevamente el rey bata tres ricos, y dice todavía no me doy por vencido no es posible que ella no me quiera es difícil destruir un cariño que se lleva metido en las penas y aunque curas te hecha arreglo al vinido lo miras de los vientos pa' fuera yo sé que voy como estampa en mi mente y como antes me sigues lavando porque a veces me dices de frente que tan solo te estoy estorbando y aunque quieras portarte valiente al final te despides llorando no sé quién se interesa no sé quién se interpone en lo nuestro que nos quiere apartar por envidia que yo dile a quien da los consejos que conmigo la tiene perdida porque yo no renuncio a tus besos mientras Dios me conceda la vida este amor empezó bien bonito y lo fuimos gordando del sueño fue creciendo poquito a poquito y fue destruido entre todo lo bueno la tristeza mirarlo en peligro nada más por caprichosa que no no sé quién se interpone en lo nuestro que nos quiere apartar por envidia pero dile a quien da los consejos que conmigo la tiene perdida porque yo no renuncio a tus besos mientras Dios me conceda la vida André pues por ahí quedan los temitas en esta bonita tarde de los dientes para afuera se llaman por ahí de los temas que nos solicitan a cada ratito por ahí a través de las redes sociales saludando pues a toda la gente que nos acompaña por ahí a través de la página de Chiro informando, saludando a toda la gente hasta Sur Carolina por ahí la gente de la Florida que se está reportando André pues saludazos de mucho gusto recuerden que estamos para servirle y continuamos continuamos por ahí con más y más melodías vamos a poner por ahí los temas moviditos muchachos vamos a hacer bailar por ahí a las damitas del paso de Corupo que están muy apagadas por ahí todas las damitas parece que las regañó el marido hombre todavía están regañadas del 10 de mayo que llegaron por ahí bien borrachas y es hora de otra borrachera así que vamos a vamos a bailar vamos a pasarlo a lo bonito por ahí vamos a entregar tema movidito tema sabroso compa Yopani y que bailen las quinceañeras ya salgan a bailar la quinceañera donde están las amigas de la quinceañera donde están las tías de la quinceañera vamos a bailar queremos ver el ambiente queremos que se vayan para que se nos pase bonito vamos a bailar y vamos a bailar y vamos a bailar esperanzar y estamos this dame que bailar dame y y que sabes hacer me gusta mucho el aire me subo a tu lezamos de el multebol y soy profesional trabajo en el corupo me subo a tu te lezamos de el multebol y soy profesional Y a dónde te peinabas, dime dónde trabajas, dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Y me gusta mucho el aire Me subo el tutu, les hago te volteo y soy profesional Trabajo en el Manhattan, me subo el tutu, les hago te volteo y soy profesional ¡Puedo hacer arriba las mujeres de Colombo! ¡Eso! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Así no baila la quinceañera! ¡Mil felicidades! ¡La agradecí para ella y para toda su hermosa familia! ¡Nosotros les entregamos la música! ¡Ahí dice! ¡Nosotros les entregamos la música! Me subo el tutu, les hago te volteo y soy profesional Trabajo en el Manhattan, me subo el tutu, les hago te volteo y soy profesional Y a dónde te peinabas, dime dónde trabajas, dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el aire Me subo el tutu, les hago te volteo y soy profesional Trabajo ahí hasta allí encima, me subo el tutu, les hago te volteo y soy profesional ¡Eso! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya están por ahí prendiendo el ambiente! ¡Y no, que no, que no, más! ¡Pistoleta de agua, hombre! ¡Claro que sí! Y qué bonito lo bonito Aunque se enoje lo feo Con mucho gusto por ahí Trabando los buenos días Qué bueno que ya esté bailando por ahí todas las damitas Ándele pues Continuamos avanzando Por ahí con la música Poniéndonos a sus órdenes Ahí está bonita tarde y siempre Claro que siempre para cualquier evento social Por ahí estamos nosotros al cine Y salud de la banda 3 Ríos Deseándole lo mejor del mundo Para todos sus familiares y amigos Sigan llegando por ahí las personas Ándele pues va llegando por ahí el pastel También claro que sí Ahora después por ahí me están informando Que las señoras que no bailan No les van a dar pastel más a ratito Ya que por ahí están grabando Y las están viendo hasta el norte Dicen sus hijos que bailen Ándele pues dicen por ahí todos los familiares Que quieren que se diviertan por ahí toda la familia Bonita en paso del grupo Que les decían que se la pase de lo mejor Claro que sí A la hermosa quinceañera A los papás también por ahí Les invitamos a que nos pasen Por ahí sus nombres En una servilletita Para mandarles los saludos Como ustedes se merecen Los padrinos Los tíos Todos los presentes por ahí Anótennos por ahí el nombre Y nosotros le damos lectura A alguna persona que quiera Entonces también Dedicarle algunas palabras A la quinceañera Para castar el micrófono También se vale cantar Queríamos que cante por ahí La mujer del grupo Que se cante por ahí Una bonita canción también Ándele pues Así que avanzamos con la música A los temas Recheritos Ahí para todos los compas Que ya están diciendo saludita De la buena Desean que cargara el diablo Mentiras no tragué nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra A quien lidera Juan Marta Y bebido del gobierno Los rurales Le temían Como si Fuera veneno En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Palacio Policias Y federales Su pobre madre Lloraba Lloraba Y se los decía Si me dieran Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil Me asustaría Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezcas Nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la coronada No llores Madrecita No me estés atormentando Que de cien Dirás que debo Con una La estoy pagando Esta noche Con la luna Y mañana Con el sol Me van a Quitar la vida Sea por el Amor de Dios Ya con esta Y me despido Pero les dejo Una carta Para que Sigan cantando El corrido De Juan Alvarez Andres Andres Buenos corriditos Que están solicitando Esta bonita tarde Con mucho gusto Para todos los compas Que ya se encuentran Diciendo saludcita De la buena De la buena Por ahí Soltando cervecita Bien fría Compadre Sígasela pasando Bonito Que nosotros Estamos pues también Por acá Atendiéndonos Con mucho gusto Y recuerden que estamos Para servirle Por ahí Que ustedes Mándanos Que ustedes Nos dicen Por ahí Má 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 Gracias. Andale pues muy bien por aquí Pues recibiendo instrucciones Y por ahí que se vaya preparando La quinceañera para dar inicio con el programa Que está preparado Y por ahí Todos, todos por ahí Váyanse preparando porque vamos a iniciar Por ahí en unos instantes, en un ratito más Con el vals El hermoso vals, claro, ha sido la quinceañera Así que se vayan preparando por ahí los padrinos Los papás Claro que sí, porque vamos a iniciar En unos instantes Vamos a hacer espacio por ahí La mesa que está por ahí en medio Vamos a moverla por ahí, son tan amables Para que haya bastante espacio Y pueda ser captado todo Todo por ahí a través de la página Que está transmitiendo en vivo Andale pues por ahí alistando Alistando últimos detalles Para dar inicio Con este hermoso vals familiar Claro que sí Que se vaya alistando por ahí también El chambelán De honor Mi ha de mirar ¿Qué es lo que está pasando el chamba? No, no, esperemos bien Mi ha de mirar No, 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 esperemos bien No, 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 no 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 Gracias. 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 Continuando con la lista Ahora es el turno A los padrinos de zapatillas Miguel Castañeda y esposa Padrinos de zapatillas Miguel Castañeda y esposa A continuación es el turno A los padrinos de anillos Mario Mondragón y esposa Padrinos de anillos Mario Mondragón y esposa A continuación invitamos a bailar con la voz de pincelera A los padrinos de cadena Cecilio Martínez y esposa Padrinos de cadena Cecilio Martínez y esposa Ahora la invitación es para los padrinos de esclava Federico Martínez y esposa Madrinos de esclava Federico Martínez y esposa Música Continuamos en la lista de Padrinos ishing con el segundo Black Scar ulnez y esposa Humberto Borja y esposa, padrinos de regalos sorpresa, Humberto Borja y esposa. Ahora es el turno a la madrina de arreglo, la señorita Cristal Jaimes y compañía, madrina de arreglo, la señorita Cristal Jaimes y compañía. Ahora las invitaciones para los padrinos de última juguete, Trini, albiar y esposa, padrinos de última juguete, Trini, albiar y esposa. Ahora invitamos a los padrinos de pastel, Jesús Baja y esposa, padrinos de pastel, Jesús Baja y esposa. ¡Gracias! A los padrinos de brindis, Nazario Martínez y esposa, padrino de brindis, Nazario Martínez y esposa. ¡Gracias por ver! 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 Nos encontramos aquí en Paso de Corujo, los 15 años de la hermosa joven Jocelyn. Sí, la de Giro Lai, Giro Líbez, dile. Dándele para eso, por ahí quedó la coronación. A continuación vamos a esperar a los padrinos de zapatillas, Miguel Castañeda y esposa. Ahora es el turno de los padrinos de zapatillas. ¿Dónde están por ahí los padrinos de zapatillas? Miguel Castañeda y esposa. André, pues ahí vienen, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso también a todos los padrinos por ahí. Miguel Castañeda y esposa. Que van a hacer entrega por ahí de las zapatillas. Más que este tiempo de más, un dos tres, un dos tres, no termine de amar. Más que este tiempo de más tiempo para viajar. Por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar. Más tiempo de verdad. Por ahí comentenme por favor, los que están conectados, si se ve bien la transmisión, por favor muchachos, debido a la música de fondo, luego se corta el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Andele pues fuerte el aplauso nuevamente allá a los padrinos de zapatillas, Miguel Castañeda y esposa. Andele posando para la foto del recuerdo. Eso A continuación por ahí hacemos la invitación A los padrinos de anillos Mario Mondragón y esposa Mario Mondragón y esposa A favor de pasar Con la hermosa quinceañera A hacer la entrega de los anillos A los padrinos de anillos Mario Mondragón y esposa A darle pues Ahí viene A recibir el anillo por ahí de parte de sus padrinos Mario Mondragón y esposa A darle pues A darle pues pasando para la foto Y por ahí continuamos rápidamente Antes de que por ahí se nos vaya la luz A los padrinos de cadena Cecilio Martínez y esposa Padrinos de cadena Ahora es el momento de pasar a hacer la entrega De la cadena Cecilio Martínez y esposa Llevarse violenta Como un huracán Es tiempo en el espiral Besame en tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Así que este tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres No termine tu mar No termine tu mar Más que este tiempo de mar Más que este tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres No termine tu mar Tiempo de mar Que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo de sentir Y tiempo para Así que después Pasando para la foto Foto del recuerdo Por ahí los padrinos Y a continuación Por ahí nosotros hacemos la invitación A los padrinos de esclava Federico Martínez y esposa Padrinos de esclava Federico Martínez y esposa Federico Martínez y esposa Bésame un tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres No termine tu mar Bésame un tiempo de mar Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Antes de después Continuando por ahí con la lista Y padrinos Ahora es el turno A los padrinos de regalos sorpresa Humberto Borja y esposa Padrinos de regalos sorpresa Te amamos los dos Dibujando en el suelo De un micro salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo de sentir Un tiempo para ti ¿Quieres un aplauso Para los padrinos de regalos sorpresa? Fuertes esas palmas Para Humberto y esposa Lista, lista la quiseñera Para abrir La caja de regalos sorpresa Por acá los muchachos de la banda Dicen que es una lavadora A ver que vendrá por ahí En la caja de regalos sorpresa Por acá los muchachos de la banda Dicen que traen la llave De la camioneta blanca Esta que está al piecito De una vez Para que se vaya a pasear A la quiseñera Ándele La caja de regalos La caja de regalos La lámpara se la luz La luz ¿Con aquella o con aquella o con aquella? Y ya lo tengo ya Son bastante los regalos Que están saliendo por aquí En esta caja de regalos sorpresa Regalos son muchos los regalos Porque la música es derechos de autor Me congela el video ¿Sí ves? ¿En qué página estás grabando? ¿En qué página estás grabando? Por eso Saludos para todos amigos Buenas noches 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 ¿No puede transmitir el adorme? Es de la misma manera Nos va a sacar como quede Ahorita vamos a empezar en la otra Sí, ya les comenté De la hora Es que tú André, pues fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Para los padrinos De regalos sorpresa Para la hermosa quinceañera Ándele pues Se lucieron Con tanto Con tanto regalo Tanto detalle Hacia la hermosa quinceañera Muy bien Por ahí se pueden apoyar A la quinceañera A guardar por ahí los Regalos Porque nos vamos por ahí A continuación Que se vayan preparando Los padrinos De último juguete Por ahí se van preparando A través de los padrinos Posando para la foto De recuerdo Padrinos De regalo Sorpresa Muy bien Continuamos Ahora es el turno De los padrinos De último juguete Trini Albiar Y esposa Mil felicidades Entregando Entregando Por ahí Su último Juguete Ándele Y por último Por ahí se vemos La invitación A los padrinos De brindis Nazario Martínez Y esposa Padrinos de brindis A que pasen Con la hermosa quinceañera A ver fuerte Fuerte las palmas Para los padrinos De brindis Nazario Martínez Y esposa Claro que se ven Felicidades Y por ahí Se vaya preparando Para realizar El brindis De una vez Preinvitamos A los papás De la quinceañera A los demás Padrinos que gusten Pasar A realizar El brindis Con la quinceañera Por ahí La invitación Ahora De la quinceañera De la quinceañera El silencio Que rompe En el aire El violín Es tiempo De vivir Besame En el tiempo De vas Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar De bailar Quiero 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 A la quinceañera De vas Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de más Tiempo para viajar Por encima del sol Debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo De ver Tiempo de más Tiempo para abrazar La pasión que prefieres No se va a girar Y el mar se inventa Como un huracán Es tiempo En esperar Besame En el tiempo De vas Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar De bailar Hace que este tiempo De vas Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Aguas con los ojos ¿Qué? Ah, mira Un, dos, tres Ahí está Un, dos, tres ¿Qué? Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Aguas con los ojos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Termine jamás Por ahí nos hacen una ceñita Cuando estén preparados, cuando todo esté listo Y de igual manera invitamos a todo el público en general A las personas que gusten brindar Para poder ponerse de pie entre sus lugares ¿Cuándo fue la botella? Para brindar por la hermosa quinceañera A las personas que gusten brindar entre sus lugares Por ahí les sirva su refresquito, su agüita, esta vez de su cerveza Que se ha llegado el momento de brindar Todo listo A la una A las dos Y a las tres Salud 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 Los invitamos a todos los padrinos a que tomen asiento. Claro que sí, por ahí retirando lo que es el brindis. A la quinceañera. Por ahí le invitamos a que se ponga de pie también por ahí a las personas. A retirar por ahí el sillón. Si son tan amables por ahí el compadrino que por ahí apoye. A quitar el sillón del centro de la pista. Y solamente dejamos al centro al papá de la quinceañera y a la quinceañera. A ver por ahí las cámaras, las cámaras acá al centro. Por ahí la iluminación son tan amables por ahí. Eso. ¿Está la foto bien? Ándale pues a un ladito nada más. A ver el papá. Por ahí me están informando. Van a bailar por ahí el papá con la quinceañera. Les van a poner por ahí una canción preparada. Y pues todos, recibanle por ahí la muñeca a la quinceañera. Son tan amables por ahí para que pueda bailar con su papá. Y nosotros vamos a brindarles un fuerte aplauso nuevamente. Fuertes las palmas. A la quinceañera y a su papá que van a bailar por ahí este bonito tema. Fuertes los aplausos que nos escuchan. Fuertes las palmas. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya quince años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado. Como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedir de que ya por favor no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive. Como si de arriba me dieron demasiado. Y me animo a esperarte siendo en bendición. Como si jamás Pueden marchar a Ojalá pudiese Fede Pequeña Por favor no crezcas Fue Siempre será Tu manguella Como si jamás Me dieron demasiado Como un regalo No quiero Decir Como si jamás Pueden marchar a Ojalá pudiese Fede Pequeña Por favor no crezcas Por favor no crezcas Ojalá 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 y fuerte esos aplausos nuevamente para la quinchañera claro que si para su papá que bailaron este hermoso tema claro que si mil felicidades pues por ahí si son tan amables nos informan si hay algo más preparado por ahí con el programa tienen algo más listo o continuamos nosotros por acá con la música pero ya lo vamos a desconectar de esta si le nota adelante pues muchas gracias a continuación hay otro regalo para la quinceañera otro regalo sorpresa de parte de su hermana cristal a ver así que por ahí vamos a esperar un momento para que la quinceañera reciba por ahí este regalo sorpresa que le manda a su hermana a su hermana a ver fuerte esos aplausos a ver fuerte esos aplausos mira nada más que bonito regalo de parte de su hermana cristal muy bonito regalo ándele pues fuerte fuerte esas palmas nuevamente mira nada más por ahí ándele pues para la hermosa quinceañera de parte de su hermana que la quiere mucho qué bonito qué bonito regalo claro que sí mira nada más nuevo de paquete como decían en la tele ándele pues por ahí conmovida la quinceañera por ahí denme una servilletita por ahí son tan amables hay que sé que por ahí están lágrimas de alegría que comparte con todos sus invitados el día de hoy esta noche tan especial en que está cumpliendo sus quince hermosas primaveras a ver dónde está la mamá por ahí también pasen los hermanos por ahí de la quinceañera pasen pasen a felicitarla abrazarla ya que estos momentos se viven solamente una vez fuerte por ahí los aplausos apoyenla claro que sí ándele pues estas lágrimas de felicidad pues que Diosito la bendiga también por ahí los mejores deseos de parte de todos los muchachos integrantes de la banda Tres Ríos ándele pues felicidades vamos a continuar por ahí fuerte fuerte las palmas nuevamente que se escuchen esos aplausos nada más qué bonito qué bonito regalo es el muchacho de la tabora que también quiere que le hagan unos quince años y le regalen una moto igual ándele pues quien no quisiera este bonito este bonito regalo hombre claro que sí de veras que se lo hicieron a todos los padrinos se lo hicieron por ahí claro que sí se sacaron un no puedo no puedo ni nostalgia tiene otra explicación sencillamente es que me amaneció nublado el cielo gris y el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental 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 Andale pues, con mucho gusto Por ahí avanzamos Con los tevitas de melodías Por ahí, para toda la gente que está presente Andale pues la invitación para que se sigan divirtiendo Después por ahí del programa Que está preparado para todos ustedes A todos los padrinos, queremos que sigan por ahí disfrutando Hay que decir saludcita de la buena Hay que brindar, compadre, por ahí en esta bonita nochecita En honor a la hermosa Quisaguera y Jocelyn, claro que sí A todos los familiares y amigos que por ahí pusieron su granito de arena Para esta bonita fiesta Así que vamos a continuar, vamos a poner algo movidito Para que bailen ahora sí las muchachas Para que bailen los muchachos Paso de Corupo, Paso de Corupo Michoacán En los 15 años de la joven Andale pues, entregamos este bonito tema Se llama Ritmo, Ritmo Colombia Y ahí vamos a bailar y dice ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! Es que le quiero descargar ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! Y eso, y eso, y eso, y eso Y vamos a dar una ¡Con la misma, con la misma! ¡Va! ¡Va! La cuchilla que yo traigo Es un rito de unión Más que yo traigo Es un rito de unión 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 Y eso, y así ¡Va! La canta de unión Y es un rito de unión Y la chica de... La chica de color para voela, así ¡Va! Váilame cumbia colombiana que yo te canto con el alma Váilame cumbia colombiana que yo te canto con el alma Cumbia que yo traigo es el ritmo de Colombia Estos versos del canto, es el canto de mi cumbia Yo soy este ritmo de mi canal, justo al norte de mi Colombia Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Por favor, y baila, 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 baila De San Lucas, Michoacán, Raúl Bien pegado, uno Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma La cumbia que yo traigo, es el ritmo de Colombia Estos versos que yo canto, es el canto de mi cumbia Yo soy este ritmo de mi canal, justo al norte de mi Colombia Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Águila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia, que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto por el alma Muchísimas gracias, muy buenas noches Ya a todos los que ya están conectados Pues, los saludamos desde Paso de Corupo Paso de Corupo, municipio de San Lucas, estado de Michoacán Ya andamos por acá, por este rumbo hoy En esta ocasión, compartiendo con ustedes Esta bonita quinceñera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? André Claro que sí vamos a avanzar por ahí Por la música Invitando a toda la gente que se reporte Pues compadre por ahí ¿Alguna canción que quieran escuchar? Estamos para servirles Saludos especiales a por Capita Chabal Con padre, para toda su familia Capita Humberto Sí, repito, a hacer un abrazo A toda la gente que nos invitamos a la gente Saludos a la festejada de parte de Adrián Baza, Palacios Te mando saludos Felicidades, dice Saludos también para tu hermana, ¿verdad? Que te está mirando allá en Estados Unidos Tu hermana te está mirando allá en Estados Unidos Y regresamos por aquí con la segunda parte musical Muy bien Felicidades Bájate, amigos, aquí estamos, aquí seguimos Báilale, pues, amiga Báilale, pues, amiga Báilale, pues, a Rosita Báilale, pues, amiga Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río Señor, ando navegando Ando buscando mi pajarillo Las sueñas, yo puedo darte Vente conmigo Vente conmigo Y arriba de un aguacate Morena, linda Tendrás tu río Volaban los gavileres Aquí a muy lejos Por la cañía Andaban Dos de los ríos Tras de una polla Que les gusta Morena, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vives conmigo Serás la novia Del pajarillo Andale, pues, cabalito Qué bonito bailo, compadre Claro que sí, para todas las parejitas Qué bueno que se estén divirtiendo Que bueno que se lo están pasando bonito En esta bonita fiesta De 15 años, claro que sí Por ahí, de la señorita Jocelyn Felicidades para ella Andale, pues, para todos los padrinos Que están presentes ¿Qué dice, pues, charal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué le dices a la raza? Para allá por los cabos Florida Todo bien, todo bien Todo bien, ¿verdad? Aquí en Paso de Corupo Saludos para todos allá en Florida Eso Para los cabos Allá para la familia Pineda, ¿no? La familia Pineda, Borja Eso, mero De parte del famosísimo charal De aquí de Paso de Corupo Qué bueno que te viniste A dar una vuelta por acá Charal, aquí acompañando A nuestro vecino de aquí De Paso de Corupo Es un día muy especial para ellos Es que, bueno Vieron la oportunidad De acompañarnos un rato Vamos a Bueno, hay que seguir pasándola bien Bonita nochecita Claro que sí Para que sigan bailando Por ahí Seguimos invitándolas Invitándolas Chelita, mira, también ¿Qué dice? ¿Cómo está, Chelita? Bueno Nos hagan saber por ahí Qué canciones quieren bailar Eso, mero ¿Qué canciones quieren? ¿Se anda bailando o no? Claro Así que vamos a continuar Desaparteando con todos los temas alegres En esta bonita noche Claro Sí, aquí está Familia, amigos Aquí Acompañando a Los papás A la quinceañera A que el zapateo bonito Y que vuele Por poco, compadre Los zapateados Que tenemos listos Para todos ustedes Y entregarnos Esto que se le dice ¡Oh! 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 Chaparritos de mi vida Que ganas tenía de verte Como era consentida Naciste para quererme Y tú me tienes Luis H De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo Por verte querido tanto Y hoy Coya Y zapateles, zapateles Y hoy Coya Y hoy Coya Y hoy Coya Y hoy Coya La junta de Conterce Cuando se encuentra madura Que usted tiene Luis H De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo Por verte querido tanto Oh, 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 oh La vecina de ella frente Tiene Luis H A los pasados le vende Al otro río lo suba Y compartir el Luis H De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo Por verte querido tanto Y andele pues Y andele pues Y por ahí los aplausos Para todas las damitas Mira nomás que polvadera Compártela parece que estaba Por ahí Despegando un helicóptero Andele pues claro que sí Saludos a todas las damitas Que le están zapatillando Bien bonito Claro que sí A toda la gente que nos acompaña A través de la página de Chiro Informando Compártelo Claro que sí Por ahí estamos A la orden Con los saluditos Con las peticiones musicales Por ahí estamos Ya saben que nosotros Estamos para servirles Por ahí para entregar La música Del gusto del público Por ahí De todo el público De todo el mundo mundial Que nos acompaña Por ahí a través De las páginas De las benditas redes sociales Claro que sí En esta bonita nochecita Vamos a continuar por ahí Por ahí unas temitas más Y vamos por ahí A hacer una breve pausa Pero enseguida regresamos Los dejamos por ahí Con música Música grabada Así que vamos a entregar Este bonito tema Se llama Viva Viva Quien sabe Quiere el iris Más hermosa eres que el sol Música Y a la blanca que la espuma Música Música Hay por ahí muchas mujeres Música Pero como tú ninguna Música Música Por esos ojos que tienes Música Un brazo me corto yo Música 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 Viva el sol Viva la luna Viva quien sabe querer Música Música Viva quien viva sufriendo Música Por culpa de una mujer Música Así como a mí me gusta Música 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 Delgaditas de cinturón Abultaditas de pecho Música Dice que el que poco pide Música Poco a poco hay que irle dando Música Música Dime quien es vida mía Música 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 Viva quien viva sufriendo Música Por culpa de una mujer Vamos a una breve pausa Vamos a comerciales Y enseguida regresamos Bueno amigos vamos a finalizar el video Y un ratito más nos conectamos con ustedes Gracias Y la gente le dice Más mejor que la chona Para la generadina Y la chona se mueve Para que no que le toquen Y a verle de todo Yo le pedo su toque Más mejor que la chona Más mejor que la chona Óigame no Jajaja Jajaja Jalele Jajaja 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 Un peor en la historia de una famosa persona Toda la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer morir Quiero ver los bailes y se compra una botella Quiero ver los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona vengo y luego busca bailador Y la Chona vengo y luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar La bobra bochona nadie le puede igualar La bobra bochona nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la que la vida Y la Chona se mueve a rango que me toquen Ella baila de todo, no te pierdas un trote ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches amigos Ahora no te lo toquen Ella baila de todo Debe menos el trote Ande pues Ahí le da la Chona La Chonota Híjole ya se vino Lo hubieran agarrado ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansó la quinceañera? Ya anda bien cansado Ande después vamos a traer para ellos Tertemita Para que siga bailando Por ahí está la gente bonita De parte del Coruco ¿Y dónde están las mujeres Que dejaron al marido de la casa? Y se llaman a las fiestas Sin permiso ¿Y eso? Se llama La Loca Para La Loca de la Peluca ¿Qué tal? ¿Hay una hija? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Para Carmela de Marta de Chela A ese bonito lugar Para que llegue el fiesto paisano Y la fiesta de catalán Ay, ay, ay Ay, qué bonito es lo bonito Claro que sí, qué bonito les apetean En esta bonita noche Todo es alegría, todo es fiesta Claro que sí, pues mil felicidades A toda la gente bonita que nos acompaña Que está por ahí zapateándole, bien sabroso, bien rico por ahí Ándale, pues sí, qué bonito Vuela la polvadera, claro que sí Que se mire que estamos alegres y contentos Nosotros avanzamos con la música Están solicitando por ahí los temas noveditos Compa Giovanni por ahí, compa Nacho Ya que las muchachas quieren mover el bote Vamos a complacer con mucho gusto Algo a ritmo del mambo De una vez para invitar a bailar Por ahí las gamitas que aún no bailan Ahora es cuando Solo que a bailar no venga Claro que sí, porque el tiempo El tiempo se nos está yendo Ya estamos por acá en la segunda parte musical A ver, compita ¿Cuál te vas a cantar, viejo? El diablo es una botella Está solicitando, muchachos Vamos a complacer por ahí enseguida Con mucho gusto Allá para la racita que se está reportando Gracias, muy amable Así nos gusta que ustedes nos vengan a pedir las canciones A solicitar los temas que les gustaría Escuchar, que les gustaría bailar Y por qué no también que les gustaría pistear Así que vamos a continuar brindando Y diciéndonos a Lucita de la Buena Esta bonita noche Saludando a toda la gente bonita De Paso, de Corupo A la gente de los Brasiles Racita de San Pedro, San Perito Seiva Santas Que nos acompaña Claro que sí, compita Sígansela pasando bonito Nosotros avanzamos con la música También dice En el chubasco Ahorita la improvisamos Ahorita la buscamos por ahí El chubasco Gracias a toda la gente que se está reportando Hasta California Hasta la Unión Americana Saludazos Saludos a Marbella A la mamá de la quinceñera Díganle que soy La hija de Lourdes de Román La hija de Lourdes de Román Te amándose a Lourdes de Réiga A la mamá de la quinceñera Bueno, bueno La hija de Lourdes de Román La hija de Lourdes de Román Me manda saludos ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Y en la alcantina para darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Y en la gitana que al verme llorar Me dijo no llores, no es grande tu problema Yo sé que la engrada te vendrá a buscar Le puse mi mano, yo mi futuro Cuando ella vuelve a dormir sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Deja esa tristeza y vete seguro Le dio una moneda, yo la gitana Le puse mi mano, yo la gitana y no suyo contar Tu bebas te quiera y grite de llenar Y en la alegría, mi dulce es de guerra Quiriéndola Y en la alegría, mi dulce es de guerra Y en la alegría, mi dulce es de guerra El esperanza de volverla a ver Y a todas mis penas que el tiempo ha borrado Ya no me importa si quiere volver Vuelvo a la cantina, volaré tequila Quiero echar un grito y del gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Y con sus mentiras él se olvida André Paz, qué bonito lo bonito compadre Hasta vueltita y todo, qué bueno que estén divirtiendo Que nos estén pasando a todo dar Al igual que nosotros también los muchachos acá de la banda Tres Ríos Estamos bien contentos de estar compartiendo estos bellos momentos Con la hermosa quinceañera Con todos sus familiares y amigos de Paso y Corupo Que vienen a decirle lo mejor del mundo Avanzamos con la música, avanzamos por ahí con las melodías Anda pues Vamos a entregar por ahí los corriditos en esta bonita noche Por ahí estamos buscando Y por ahí algunas canciones que están solicitando No traemos internet, se nos quedó en la casa Por ahí les disculpa, no podemos bajar la letra Por ahí vamos a seguir intentando Pero bueno, mientras tanto nos vamos por ahí Vamos a entregar por ahí la música A ritmo de corrido, compadre El corrido ¿Si quieres la letra? Que sea, no, no ¿Me avisas? ¿O la quieres ya ahorita? No, pronto Sí Ándale, dice A orillas del río Bravo En una siena escondida La ahorita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro era el ahora Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Que ya no mando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Decías que me amabas Que era cuestión de esperar Solo vine a descubrirme Emilio me contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se robó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No sabía que estaba armada Y su matero y se quita De la bolsa de su amigo Sacó una escuadra cortita Porque ella de Dios se inspiró Luego se mató la orinita Andale, pues ahí están los balazos Que faltaban, hombre Andale Era 22 Ya, compañero Muy bien, muy bien Claro que sí, qué bueno Que siguen por ahí bailando Nosotros avanzamos por ahí, recuerden Están siendo televisados por ahí Completamente en vivo Así que por ahí Pueden decir las palabras Los saluditos Y nosotros continuamos Por ahí con la música Los temas alegres Los temas Bailables en esta Bonita nochecita Están saludando por ahí Las cumbias, muchachos Vamos a poner por ahí Algo al ritmo de mambo Para que bailen Para que bailen las muchachas Por ahí que todavía no bailan Bueno Con mucho gusto Allá para la hermosa quinceñera Por ahí Esperamos que la esté pasando Bonito también Bailando, disfrutando Con todos sus familiares Amigos Con todas sus amigas Y claro que sí Por ahí Vecinos Padrinos Que vienen pues A decirle lo mejor del mundo Que pusieron por ahí Su granito de arena Para que esta bonita fiesta Saliera a la perfección Andale pues Para todos ellos Un cordial saludo Esperamos que estén divirtiendo Y sigan diciéndonos Saludita de la buena Y nosotros por ahí Vamos a ponerle los temas Los temas moviditos En esta En esta bonita noche Claro que sí Para que siga bailando Toda la gente bonita Del paso del grupo Para toda la gente bonita De los Brasiles De No se tape señora Por ahí Ponga su mejor sonrisa Ya que Para que la gente Saludos Para que la gente Saludos La hija de Doña Cruz Ventura Ventura, Castañeda Ah, también yo para ella Ah, ya veis Que se está tomando Nos queremos mucho Que manden muchos dólares Dígale Ay, que manden dólares Para completar la banda Otra hora de banda No, ya veis 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 Es todo chucha Que esté bien Por ahí Es todo Ándale Así que Nos vamos a bailar Ay, lindo Ay, lindo Y échale 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 Buenas Tarolas Como chilano Y eso Aca ¿Qué más? ¿Eh? Si, ahorita Estoy agarrando De un rey Y tambien Es todo Y sí ¡Masi! Vamos a Me anso Que Aca Y Aca Ups 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 Ándale, ándale, sáquenlos a bailar, sáquenlos a bailar Y dice, sí Ya me estoy enfadando, tanto estar aguantando Los regalos de mi historia y los retos de mi vieja Ya me estoy enfadando, tanto estar aguantando Los regalos de mi historia y los retos de mi vieja Y que vete ya, a ver si no te acerqueo Por aquella, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sea que me ganero Si no estés con la bola de musiquero Y que bla, 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 de guiri, guiri, guiri Y que bla, 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 de guiri, guiri, guiri Y que bla, 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 de guiri, guiri, guiri Y que bla, 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 de guiri, guiri Estoy muy desesperado, no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere comer Estoy muy desesperado, no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere comer Y que vete ya, a ver si no te acerqueo Por aquella, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sea la torcilla Y que no estés con la bola de musiquero Y que bla, 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 de guiri, guiri, guiri Y que bla, 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 de guiri, guiri, guiri Y que bla, 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 bla De guiri, guiri, guiri Estoy muy desesperado, no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiere comer Estoy muy desesperado, no sé qué voy a hacer Mi padre está pidiendo que ya quiere comer, y que vete ya A ver si podrás empleo, por aquella, porque se acabó el dinero, y que vete ya Aunque sea que estar dinero, y no estés, con la bola de musiqueros Bla, 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 i. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Queremos dejarlos bien bailaditos, bien contentos, bien contentos. ¿Quién es linda? ¡Chamaco! Vamos a entregar rey la música y gracias a toda la gente que se sigue reportando a través de las redes sociales, rey a través de la página del Copita Chiro. ¡Chiro! ¡Linda al diar! Te mando saludos, Rosa Zúñiga. ¡Muchas gracias! Ahí está, linda al diar. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Saluda, me la dice! ¡Está borracha! Se me quedó como dos o tres botecillos por ahí de corral. ¡Ándale, pues! ¡Avanzamos! ¡Continuamos por ahí! ¡Vamos a entregar los temas! ¡La beba, pa' miguel! ¡A la beba! ¡Más de la beba! ¡Saludos viejón! ¡Entregamos el barrio de corridito de los temas que están se meditando por ahí! ¡Entregamos con mucho gusto! ¡A ver todos los copas que están diciendo Salucita! ¡Salucita de la buena, compadre! ¡Entregamos ese bonito tema! ¡Se llama Calaveras! ¡Calaveras plateadas, compadre! ¡Para que la seca baila! ¡Saludos, Maricela! ¡Salucita de la buena! ¡A la beba! ¡A la beba! ¡A la beba, hermanos! ¡A la beba, hermanos! ¡A la beba, hermanos! Yo digo lo que pienso Yo digo lo que sufro Yo digo lo que siento Mis penas las acuso Yo soy un hombre pobre Que no tiene dinero No sé poner mi nombre Vivo de jornalero La tristeza más grande Es el hombre pobre Porque no hay quien te alabe Ni mencione tu nombre Sin embargo El que tiene Todos lo están cuidando En gustos y placeres Lo están acompañando A mi padre el gobierno Le falta la conciencia Al que tiene dinero Le dan la preferencia Solamente la madre Destruyó bien la ciencia A ricos y pobres Ahí no hay diferencia Cuando se muere un rico Todos le están llorando Cuando se muere un pobre No hay quien vaya No hay quien va a enterrarlo Pero en el campo santo El orgullo se acaba Díganme quién ha visto Calaveras Plateas A este pinche gobierno Le falta la conciencia Tiene dinero Le dan la preferencia Solamente la muerte Estruyó bien la ciencia Y más ricos y pobres Ahí no hay diferencia Y más ricos y pobres Estén pasando bonitos De aquel lado De aquel lado del río Compadre claro Que sea así Continuamos Vamos a entregar por ahí La música Para que sigan por ahí Bailando Así que ya saben Estamos a sus órdenes Para cualquier evento social Por ahí traemos tarjetita Por ahí a todos los compitas Por ahí que vayan a tener Por ahí algún evento social Y por ahí traemos tarjetas Completamente gratis Esta bonita noche Para que sigan pasando bonito Vamos a pasar pues Con la música A ritmo de zapateadito Muchachos por ahí Para que sigan bailando Las damitas Se llama Se llama El tecolotito Para que le zapatee bonito Y dice ¡Ey! 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 Escubia de mi nidito, acaba con el necriar, acucuicuicu, acucuicuicu. Escubia de mi nidito, acaba con el necriar, acaba con el necriar. Escubia de mi nidito, acaba con el necriar. Escubia de mi nidito, acaba con el necriar. Escubia de mi nidito, acaba con el necriar. Yo soy este coloquito que viene de Michoacán Me gusta mi maculita que me quiera acompañar Yo soy este coloquito que viene de Michoacán Me gusta mi maculita que me quiera acompañar Acorcoicoico, acorcoicoico En busca de una polita que me quiera acompañar Y me quiera acompañar Ándale pues con vueltita y todo hombre Claro que sí, así se zapatea Así se baila en el Corupo Michoacán-México Claro que sí Qué bonito es lo bonito, que se enoje lo freo Lo feo Claro que sí en esta bonita noche Continuamos, avanzamos, avanzamos por ahí compadre Por ahí Con la música Con los temas Imitando a los pasajes que bailen A que aprovechen por ahí El tiempo es donde está alguien encima Ya estamos por acá Prácticamente la recta final Últimos temitas Así que por ahí Queremos dejarlos bien bailaditos Bien contentos Por ahí Estamos para servirle Así que ya saben Vamos a avanzar Con más y más temas Desde Michoacán, gracias Bendiciones Así es, saludos Bien Desde Michoacán Nos mandamos un paludo Aquí está la familia Ya se estábamos un ratito Porque ya se cansaban de bailar Órale, pues vamos a avanzar con la música Por ahí vamos a entregar los temitas Ahora con los copas que están diciendo Saludita Bien, de la buena Estamos aquí en México Para la racita Que para los besos A la gente que nos acompaña En Basaltas Saludos 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 Estamos dando saludos Desde El Salvador También De otro país Vamos a avanzar con la música Saludos De Guatemala Saludos De Guatemala De El Salvador De Roma Y se llama Entre Copas Entre Copas Y suelta De Oblégate Esto Ahí va Yo voy a bola Qué Y El rico, el rico va, se acaba mi vida Llorando borracho, tu perdido amor Que negros recuerdos, me trancos, mentiras Como cuesta lágrimas, una traición No más por quererte, dejé yo a mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti No más por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor Y cambio ella si me mata, entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Y no más, no chilles chiquita Como sufre No más por quererte, dejé yo a mi casa Quererte, dejé yo a la otra Dejé padre y madre por seguirte a ti No más por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor Y cambio ella si me mata, entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Ándele pues compadre por aquí Entre copa, entre copa y copa Claro que sí, en el estilo de la manera De sus amigos de la banda Tres Ríos Compadre, claro que sí En esta bonita nochecita Y por acá por nosotros ya Llegando a la recta final Ándele pues Queremos dejarlos bien bailaditos Compadre, así que por ahí Últimos temitas Y no les decimos adiós Hasta la próxima Esperando que se hayan divertido Se les haya pasado bonito a lo largo De estas bonitas cuatro horas de música De parte de Nazario de Sacango Compadre por ahí El tema de Prieta Linda Muchachos vamos a entregar de una vez Para ellos ese bonito tema Allá para que se hagan a bailar las guachas Compadre por ahí Últimos temitas Últimos dos temitas Últimos tres temitas Báilele, báilele Porque nos vamos Y chúpele Si es pronto Al mes que entra Yo también voy a ir para allá A ver A ver Si es que ir para allá Hay que seguir diciendo saludos Y de la buena Así que entramos Se llama Prieta Prieta Linda y dice Hace tiempo Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma Pobre mi alma No te unirá Mis latinas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo Tuyo Que es muy triste Querer tan Tener mi Prieta Y llevar En el alma Tanto orgullo Que me diste Prieta Que me tienes Sin llevado Todo cambia En esta vida Mi cariño No ha cambiado No te culpo De ser raza Y traicionera Te perdonó Porque todavía Te quiero Y aunque pase Muchas, muchas Sin llevado Olvidarte No te olvido Te lo juro No te pido Y te ruego Que me quieras Solo quiero Que tú escuches Mi ranchera El cariño Que mi vida Te ofreciera No lo niegues Mi cariño No lo niegues No lo niegues Que me diste Prieta Linda Que me tienes Sin llevado Porque Todo cambia En esta vida Mi cariño Mi cariño No ha cambiado No lo niegues No lo niegues No lo niegues Te mando saludos Andere Que bonito Venicio Tu primo Y Toño Cornejo Saludos a toda la banda Aquí en México Y en Estados Unidos A todos los que me ven Internacionalmente Gracias Te miren desde La Peña de Jaltén Manayarí Dicen ellos Allá por Vallarta Saludos a toda la clica Por allá Aquí La Peña de Jaltén Guayabitos Guayabitos Todos los alrededores Saludos a todos Todos los que me ven Saludos para todos Y aquí estoy Andere pues Ahí estamos Andere pues ahí están los saluditos Andere Gracias A la quinceñera Mira el regalo Ahí está Regalo De la quinceñera Vamos a avanzar por ahí Últimos temitas Ustedes nos dicen ¿Qué dicen las mujeres? ¿Quieren cumbia? ¿Quieren zapateado? ¿Zapateado? ¿Zapateado? ¿Vale igual? Andere pues Vamos a zapatear La bonita Guache Todo José Gómez Saludos Gracias Aquí está la mamá De él La quinceñera Mira Otra vez Arriba El zapateado Entregamos el tema Se va a la iguana Y se va Dando bailar Con la iguana Vamos 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 Ahí va A ver Todos los chiquitines Que también Estaban salientando Vamos a A pasear La bonita No Yo no Acabo Yo A ver Todos los chiquitines Allá viene Allá viene Allá viene La llamada Y dice Si quieres comer Marihuana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer Marihuana Yo te las voy a agarrar El patio de Tijuana Se sale a calentar El patio de Tijuana Se sale a calentar Uy 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 Que van a cajera Iré como se venea Uy 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 Que van a tan loca Iré como abre la boca Uy 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 Que se sobrepalo Uy 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 Ella se subió Uy 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 Que busca su cueva Uy 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 Que ya la encontró Uy 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 Que se mete en ella Uy 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 Que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el iguano baile un son Se levanta muy temprano Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Uy 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 Que van a cajera Iré como se venea Uy 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 Que van a tan loca Iré como abre la boca Uy 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 Que se sobrepalo Uy 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 Que ya se subió Uy 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 Que busca su cueva Uy 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 Que ya la encontró Uy 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 Que se mete en ella Uy 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 Que ya se metió Uy uy Un iguana que era verde Le dijo a una coronada Un iguana que era verde Le dijo a una coronada Vámonos para el corupo A pasar la temporada Vámonos para el corupo A pasar la temporada Uy 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 Que van a tan fea Iré como se venea Uy 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 Que van a tan loca Iré como abre la boca Uy 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 Que se sobrepalo Uy 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 Que ya se subió Uy 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 Que busca su cueva Uy 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 Que ya la encontró Uy 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 Que se mete en ella Uy 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 Que ya se metió Uy 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 Eso, claro que sí, por ahí quedan los temas, los temas apateables, el tema solicitado, son de la iguana, claro que sí, con mucho gusto. ¡Ándale pues! Buena señora, ¿pa' qué me dice borrachito? ¿Ya les llevamos? ¿Así decían? Y que le ponga la peluca, borracho y greñudo, dicen. Está solicitando el tema del borrachito, la señora de negro, claro que sí, por ahí, con mucho gusto. Por ahí con este temita, terminamos el compromiso musical, así que esperamos, se hayan divertido, se lo hayan pasado bonito. El tema del borrachito, muchachos, por ahí vamos a complacer, con este tema no le decimos adiós, sino hasta la próxima, mil felicidades a la quinceañera nuevamente. Que le besito la bendiga para todos sus padrinos, para sus papás, para toda la gente que hizo posible este bonito evento, esta bonita fiesta. Así lo entregamos, se lleva el borrachito y se le dice... Borrachito, he pasado mi vida, ¿qué haré yo con mi vicio y feliz? ¿Dónde está esa negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde está esa negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? Para llegarme hasta el cielo garrafo, porque Dios allá no ha de tener. Para llevarme hasta el cielo garrafo, porque Dios allá no ha de tener. Yo le pido a todos mis amigos, que cuando muera me lleven a enterrar. Pido a todos mis amigos, que cuando muera me lleven a enterrar. Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal. Me necesita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal. Y para luego que ella me coloque, me la llenen de vino y mezcal. Yo ya me voy, yo ya me despido, a la sombra de un verde nogal. Y yo le pido a todos mis amigos, que nunca dejen de tomar mezcal. Y yo le pido a todos mis amigos, que nunca dejen de tomar mezcal. Y yo le pido a todos mis amigos, que no se volvió ya. Y yo le pido a todos mis amigos, que no se volvió ya. Y la chinceañera ya se volvió o qué? Bueno pues nos quería un día muchísimo. Por la invitación, muy bonita su fiesta. Felicidades a su hija y con su herpes. ¿Algunas palabras para su gente que la acompañó o que la apoyó de alguna manera? Los padrinos, no sé. Pues gracias a mis primas, a mi hermano, que nos apoyó en esto. Muchas gracias a mi tía, a todos. Ok. Y a mi hija Cristal, que graciosas por todo lo que hizo. A todos. Muy bien. Y a mi comadre Marlene y a mi compadre. Ok. Y muchas graciosas, que le compraron su vestido, porque son padrinos de bautizos. ¿Quién? Este Marlene. Oh. Y refugio. Y refugio. Ajá. A todos los padrinos y que gracias por apoyarnos. Ajá. Muchas gracias a todos los padrinos que fueron. Sí. Te mando saludos Mireles Saucedo. Saludos. A mi sobrina, dice la mamá de la chinceañera. Yo también le mando saludos. Saludos a mi cuñada, dice Manuel Zavala. No sé quién es su cuñada. Manuel Zavala. Saludos a mi cuñada. No sé quién será su cuñada. Ok. Bueno. Pues este, gracias Marbella. ¿Ahí viene Josely? Ok. Si es que tengan algún otro nombre en el Face, por favor comenten su nombre, amigos. Oh. ¿Qué cuñada? ¿Cómo se llama la cuñada? Ahí viene la quinceañera. La mera del baile. La mera del bailongo. Que mañana nos va a invitar las enchiladas aquí en Corupo. Con esos billetes de aquí nietos que trae ahí colgar. Me trae esa madrina marmita de los pies y gracias a todos. ¿Qué tal te pareció tu fiesta? Muy bien. Muy bonita tu fiesta, ¿verdad? Sí. ¿A quién fue la que le grabamos la fiesta el año pasado? A ti, no. Los 14 años, ahora los 15. Gracias a mi hermana. A todos. Una moto perrona. ¿También era tu hermana? Gracias a mi hermana. Gracias a mi hermana. Te me regalaba. Un regalazo que dio. ¿No nos la vas a prestar mañana que para dar una vuelta por ahí? No. A tu tío. A tu tío para que se la lleven para Sacán o dar la vuelta aquí por San Lucas, por ahí por toda la brecha. Ahí sí se la manda por el cerro. La vas a coplar bien, la vas a... ¿Cómo se dice? A... A moldar. A moldar bien perrona. Gracias a todos mis padres. Muy bien. Muy bien. Pues muy bonita fiesta. Te felicito. La verdad que Dios te siga bendiciendo. Y siga adelante con tus sueños, tus metas. Eh... Muy, este... Muy hermosa quinceñera. Te felicito. Y felicito a tus papás, a toda tu familia. Que te apoyaron de alguna manera u otra, ¿verdad? Todo se hizo... Muy bonita tu fiesta, la verdad. Muy bonita. Felicidades. Que Dios te siga bendiciendo. Así es. Bueno, pues nos despedimos. Que les vaya bien. Así es, amigos. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Gracias a todos los que comentaron de alguna manera u otra. Felicitando a... A la quinceñera, a su mamá, a su papá. A las personas que estuvieron aquí acompañando. Eh... Una disculpa a las personas que se me pasaron los saludos. Ahora sí. Disculpen. Mil disculpas. Pero muchísimas gracias, este... Bastante gente se conecta mirando nuestros videos. Solo les falta una cosa. Que los compartan. Que los compartan para que llegamos... Lleguemos más lejos. Nos gustaría llegar muchísimo más lejos. Eh... En otros países. En otros estados de la República. En algunos otros rinconcitos de la Unión Americana. Eh... ¿Qué te puedo decir? En... En diferentes lugares. Eh... La verdad me siento orgulloso. Me siento súper orgulloso de... De ser, este... De aquí, de la región de Tierra Caliente. Lo que es el estado de Michoacán. El estado de Guerrero. Eh... Especialmente. Me siento orgulloso de ser, este... Mexicano. Y de... Un fuerte saludo a todos los... Los, este... Amigos de otros países. Sabemos que nos miran en otros países. Por allá por Centroamérica. Por... Eh... Ecuador. Bueno. Eh... En otros lugares de la República. Eh... Eh... Gracias a esta... Las redes sociales. Pues hemos llegado bastante lejos. Bastante lejos, este... En diferentes rincones de la Unión Americana. Pero solamente es lo que falta, muchachos. Que nos echen la mano en eso. De que todos los videos que nosotros transmitimos en vivo. Eh... También ustedes les den el clip. Y también los compartan. Para así, este... Pues llegar más lejos a más familias. Y que no se pierdan lo que hemos estado compartiendo con ustedes. Así es. Aquí estamos amigos. Y... Saludos y un fuertísimo abrazo para todos. Dice aquí... Dice el... Lupillo Castañeda. Dice... Saludos a huenses. Por favor. Lébrele. Es otro de la clica. Gracias Lupillo. Aquí estamos. Así bien. Ahí por ahí te visito. En cualquier rato. Por ahí te caigo nomás. Mira el malecón allá. ¿A dónde está ese malecón? Está ahí por... Cerca del Pitillal. Ah... Por allá por Vallarta. Exactamente. Opa, que nos inviten un pescado zarandeado. No sé, unas ostiones por allá. Sí, unos camarones. Unos ostiones allá. Ándele. Sí. Allá por Vallarta, el Pitillal. Sí, sí. Sí, exactamente. Tu lado. Sí, ahí andado también ahí. De verdad que voy a hacer un espacio para ahí dar una vuelta por allá. Este... A ver si este mes que entra. Sí, hay que chequear. A ver, hay que ver la agenda también. Sí. Sí. A ver si... Encillamos la burra o el burro para irnos avanzando. Sí. Exactamente. Con tiempo. Con tiempo. Echándole poquito al cochinito. Sí, exactamente. Porque pueda arrancar también rápido. Porque... No hay nada pues... Ya ves que... No, no. No llego lo lejos. Sí. Sí. Sí, así es chido. Saludos a todos. Vamos allá. Así es chido. Les doy las gracias. Y... Todos los... Me apoyaron y todo eso. Gracias a todos. Con todo respeto. Mi respeto para todos. Y... Pues... Aquí estamos. Siempre... Gracias a todos. Sí. Allá te espera Lupillo, dice. Sí. Allá... Allá le caigo en cualquier rato. Más bien dice... Allá... Oh, ok. Ya está, ya está. Que... Saliste por ahí. Este... Las opciones. No sé. A ver. A dónde lo llevan. Mira. Más o menos unas. Me tomo de... 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 Ocho. Nueve docenas. Ay, calijo. Saliste bueno para los opciones. Sí. Y una cubeta de cerveza. Y pata de mula. No te gusta? También. Buenísima la pata de mula. También. Saludos a todos. Sí. Y le doy las gracias a todos. Pues... Muy bien. Así es. Bueno. A todos los que... Sí. Gracias. Sí. Estuvieron mandando saludos de allá de Guayabitos, de La Peñita. Los guaches de ahí de Los Brasiles. Lo que es este... Venicio. Tu primo. Sí. Tu camarada Toño. Tornejo. Camarada Toño. Oh. Sí. Sí. También. Saludos a todos. Y pues... Que se cuiden y que le echen ganas para seguir adelante. Así es. Bueno. Hasta luego Wences. Sí. Hasta luego. Saludos a todos Chiro. Ángeles. Gracias. Te voy a hacer vacaciones. Te voy a hacer vacaciones. Te voy a hacer fly. Gracias.